Gracias, yo te busco, renuevo de muchas malas Señoras y señores, amigos de Chile y de todo el planeta a través de enlace televisión para todo el mundo En este escenario, en vivo y en directo, para ustedes una voz privilegiada Un hombre que siempre sabe con las escrituras en su mano Aquí está Marcos, Marcos Ruiz 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 ¡Sombre! ¡Sombre! ¡Sombre!